de una de las heladerías más prestigiosas y más importantes de la ciudad de Luján, que ayer estuvimos visitando y haciendo entrenamientos, y nos va a contar precisamente esto, ¿no? Cómo es este nuevo cliente que, bueno, tiene nuevos hábitos. Industria nacional, la industria nacional. Exactamente, industria nacional. Y qué lindo es ir a Luján a entrenar, y qué lindo es empezar a recorrer nuestro país. La verdad que vamos a hablar de eso, de los nuevos hábitos, de las nuevas necesidades de un cliente nuevo, que es mucho más exigente que el que teníamos antes de la pandemia. Viste, esto es un antes y un después, Gaby. Así que, ¿cómo hacer para que el negocio sea más rentable? Estamos en un momento donde estamos capacitando mucho. Las empresas se están moviendo mucho y se están activando y están queriendo capacitar, claro, porque el cliente que tienen por delante ya no es el mismo de antes. Bueno, yo creo que nos pasa algo parecido, ¿no? Porque también en el plano de todo lo que es selección e incorporación, hay mucha demanda. Hay mucha, mucha demanda. Y también esto abre posibilidades a todas las personas, desde posiciones comerciales, posiciones en marketing, todo lo que es tecnología, bueno, construcción, todo lo que es diseño. Hay una gran apertura desde lo creativo también. Creo que la pandemia ha generado una gran apertura para que las personas puedan ir desarrollando nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Creo que mucha gente se volcó en el 2020 a la capacitación y esto también ha permitido adquirir nuevos skills, ¿no? Lo que tanto hablamos de nuevos conocimientos o habilidades para insertarnos o para poder desarrollar algo desde el lugar independiente, ¿no? Mira, lo hablábamos recién en el café, ¿no? Estos cambios de conducta y de comportamiento. Que en todo sentido, ¿eh? En todo sentido. No solamente en atención al cliente, pero nuestros cambios. Nosotras recién comentábamos también, ¿no? Ya no vamos al shopping a comprar como antes. De repente queremos comprar algo y ya lo hacemos online cuando antes nunca lo hubiéramos hecho. Entonces estos cambios de comportamiento, estos hábitos nuevos, aprendimos cosas nuevas, dejamos de hacer otras. Y, bueno, hoy estamos también muchos más exigentes, muchos más cuidadosos que antes. Y también menos tolerantes. Uy, sí. También menos tolerantes. Por eso creo que la pandemia ha desatado algunas neurosis, ¿no? En el ámbito social que hacen que vos lo vas a ver cuando vas a un local, cuando estás viajando, que hay mucha ansiedad de la gente para que todo sea muy rápido y que se resolucionen los problemas. Yo creo que estamos en un contexto también inflacionario donde hay malestar social y todas estas cosas, bueno, también afectan la sensibilidad. Y hay que adaptarse, hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que entender al otro porque uno puede no tenerle más miedo al COVID, pero el otro que está viniendo puede tenerle pánico, puede tener miedo a enfermarse. Exacto. Y, bueno, hay que respetarlo también, ¿no? Desde nuestro lado. Así que, bueno, vamos a hablar de todo eso que es un tema sumamente interesante y que vemos que hoy las empresas se están activando muchísimo a la hora de ver estos temas. Creo que también el hecho de que estamos en el mes de noviembre. Noviembre es un mes muy activo para la búsqueda laboral, así que toda la gente que quiera postularse que esté buscando un cambio, porque diciembre es un mes en donde, bueno, se van cerrando los procesos, mucha gente se va de vacaciones, también aparecen oportunidades de trabajos más temporarios, locales, y también para ir a otros lugares dentro de lo que es el país. Entonces, todo este movimiento que hay, creo que hay que aprovecharlo porque todo lo que es la industria nacional se está moviendo mucho y esto mueve a la gente a también adquirir trabajos temporarios en otros lugares y poder tener, bueno, otras oportunidades para también ganar dinero y adquirir, bueno, más experiencia. Y si se animan, pueden ir a buscar oportunidades en el interior, pueden ir a buscar oportunidades en Salta y Jujuy, pero estoy haciendo promoción de la maravilla de esas dos provincias, pero hay muchas oportunidades. Y he visto en varios restaurantes atendiendo a gente de Buenos Aires que ha decidido tener un cambio de vida y de repente han ido a trabajar allá. ¿Por qué no? Hay que animarse, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y hay muchas personas que han decidido desarrollar emprendimientos en el interior del país. Claro, pero hay un montón de oportunidades. Hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar.